Hijo mío, hija mía, soy Jesús, tu Salvador. Estoy aquí para hacer una advertencia urgente. Un incidente impactante e inusual está a punto de ocurrir en tu hogar. Deseo que tomes precauciones para evitar riesgos innecesarios y proteger lo que es precioso para ti. Esta advertencia es para que te prepares y garanticen la seguridad de todos a tu alrededor. Reflexiona sobre tus acciones y el entorno en el que te encuentras. Tómate un momento para considerar lo que podría estar afectando tu vida y cómo puedes protegerte. La oración es un camino poderoso para recibir mi orientación. Pídeme que ilumine tu camino y te dé sabiduría para enfrentar lo que está por venir. Siempre estoy dispuesto a escuchar tus plegarias y ofrecer la orientación necesaria. Sabe que ofrezco protección y amor incondicional. Estoy a tu lado en todos los momentos, listo para ayudarte a superar cualquier dificultad. Mi amor por ti es eterno y sin límites. Incluso cuando los desafíos parecen insuperables, estoy contigo ofreciendo seguridad y dirección. Nunca te abandonaré y mi presencia constante es una fuente de consuelo y fortaleza. Confía en mí y en mi amor. No dejes que el miedo controle tu vida. Confía en mí, cree en mi plan perfecto y no permitas que las preocupaciones te dominen. Tu confianza en mí es la clave para enfrentar cualquier situación, ya que sé lo que es mejor para ti y estoy en control de todo. Ten fe y coraje. Estoy a tu lado en cada desafío que enfrentas. Te doy la fuerza necesaria para superar obstáculos y enfrentar adversidades. No importa cuán difícil sea la jornada, no estás solo. La fe en mí y en ti mismo es lo que te capacita para seguir adelante. Confía en que estoy guiando tus pasos y dándote el coraje necesario para avanzar. Estoy aquí para aliviar tus preocupaciones y miedos. Cargo con tus cargas y te ofrezco descanso para tu alma. Cuando te sientas agobiado y ansioso, recuerda que estoy disponible para ofrecer consuelo y alivio. Quiero que encuentres paz en mi presencia y experimentes la serenidad que proviene de mi ayuda divina. Agradece por mi constante presencia y apoyo. Incluso en tiempos difíciles, estoy a tu lado ofreciendo soporte y amor incondicional. La gratitud es una forma de reconocer cuán bendecido eres y cuánto estoy presente en tu vida. Mantén la fe y expresa tu gratitud, sabiendo que nunca dejo de cuidar de ti. Si te sientes perdido y agobiado, sabe que ofrezco consuelo y paz. Siempre estoy disponible para guiarte y calmarte. En momentos de confusión y desesperación, acércate a mí y pide que te dé paz y claridad. Mi presencia brinda consuelo y seguridad, y estoy listo para ayudarte a encontrar el camino. Mi amor es ilimitado y eterno. Confía en mi plan y entrega tus preocupaciones a mí. Siempre estoy a tu lado y mi amor nunca falla. Permítete descansar en la certeza de que tengo un plan perfecto para tu vida y que estoy trabajando en todas las cosas para tu bien. Confía en mí y deja que mi paz inunde tu corazón. Finalmente, si aún no me has aceptado como salvador, considera hacerlo. Al hacerlo, experimentarás una paz y alegría profundas, sabiendo que estoy en control y a tu lado en todos los momentos. Mi amor ofrece un refugio seguro para tu alma y es la clave para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Siempre estoy aquí para ti. Confía en mi amor, busca mi orientación y permite que yo sea tu guía en todos los aspectos de tu vida. Recuerda que nunca estás solo, y mi amor y protección siempre están a tu alcance. Si este mensaje tocó tu corazón y trajo consuelo a tu alma, te invito a suscribirte al canal para recibir más palabras de paz y orientación. Dale me gusta a este video si sentiste mi presencia y deja un amén en los comentarios para que juntos alabemos y agradezcamos por mi amor y cuidados. Tu participación es una bendición para todos nosotros. Gracias por ver el video.